Iniciamos su informativo vespertino, de primera mano. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora anuncia, está resuelto el homicidio al policía municipal e investiga un video que ha circulado para verificar su autenticidad. Y bueno, hay un nuevo sistema municipal de seguridad pública, así le ha llamado el Ayuntamiento de Hermosillo, nuevo sistema municipal de seguridad pública donde se establece la coordinación entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno, además de la sociedad civil. Y Sonora está listo, está listo para fabricar el automóvil 100% eléctrico, lo dice el dirigente de Index aquí en el Estado de Sonora. Allá en la Ciudad de México, la Presidenta de la República reitera, es un propósito establecer la supremacía del Congreso de la Unión sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas son las noticias de primera mano, soy Francisco Javier Ruiz Quirín, muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de primera mano, las noticias más importantes generadas hasta el momento. Enlaces, reportes desde el lugar de la noticia. Entrevistas y mucho más con el estilo único del maestro, Francisco Javier Ruiz Quirín. Iniciamos de primera mano. De primera mano. Como siempre, como siempre, un gusto saludarles desde esta plataforma TV de Primera Plan aquí en Hermosillo, capital del Estado de Sonora en México. Y para todo el mundo, son las noticias de primera mano, acostumbrados a informarle de los acontecimientos de las últimas horas, incluso lo que en estos momentos se genera en el mundo, en México y por supuesto aquí en el Estado de Sonora. Si usted nos ve, si usted nos escucha, se adelanta a los noticiarios de la radio y la televisión de esta tarde noche y por supuesto a los diarios del día de mañana. Estamos con usted de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y nos localicen cualquiera de sus dispositivos móviles anotando así, TV de Primera Plana. Y en todas las redes sociales, TV de Primera Plana en Facebook, en YouTube, en Twitter o en X, en Instagram. Y si usted me sigue en Twitter o en X o quiere hacerlo, estamos a sus órdenes en arroba R Quirín. También ahí estamos totalmente en vivo. Y también, y también en vivo en arroba TV de Primera Plana, por supuesto. Avanza la semana, ya es miércoles. Ya es miércoles 23 de octubre del año 2024. Es el día número 297 de este año al que le restan 69 días. El calendario del más antiguo Galván nos dice que hoy es día de San Juan de Capistrano, de Pedro, Pascual, Rómulo, Ignacio, Obispo y los hermanos Mártires, Servando y Germán. También, bueno, Mártires habla aquí de la Revolución Francesa. Muchas felicidades como siempre a ustedes que están celebrando su onomástico. A las y los compañeros del día desde este espacio, por supuesto. Una calurosa felicitación. Desde ayer por la tarde han inundado todos los espacios periodísticos el fallecimiento de Fernando Valenzuela. El pasado mes de septiembre se había difundido que había sido internado en un hospital de Los Ángeles. No se especificó por qué tipo de enfermedad, pero sí se dijo que era algo serio, que era que por lo pronto había suspendido todo tipo de actividades. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles, del cual fue su cronista en español, anunció que ya no aparecería en esta temporada que se le esperaría en la temporada 2025. Esto no sucedió como tampoco el toro de Sonora, pues va a ser testigo de esta serie mundial que arranca este viernes, Dodgers de Los Ángeles contra Yankees de Nueva York. Y seguramente estará muy vivo el recuerdo de la serie mundial de hace 43 años. Hoy, este día, este día miércoles 23 de octubre, se están cumpliendo 43 años de aquel histórico triunfo de Fernando Valenzuela sobre los Yankees de Nueva York en el tercer juego de la serie mundial. Los dos primeros lo habían ganado los Yankees allá en la urbe de hierro en Nueva York. Y a partir de esta victoria de Fernando el Toro Valenzuela, ya no volvieron a conocer la victoria los mulos de Manhattan, los Yankees. Fernando falleció ayer por la tarde, lo dio a conocer de manera oficial el equipo Dodgers de Los Ángeles. Y a partir de entonces, repito, los espacios periodísticos inundaron de su imagen e información de este, sin duda alguna, sin duda alguna, el mejor pitcher mexicano de toda la historia. Y uno de los jugadores más grandes, sí, más grandes de México. Hay quienes aseguran que ha sido el béisbolista más grande que ha generado nuestro país. A ver, ahora, también, pues, todos los personajes han externado sus condolencias por este fallecimiento, empezando por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Se guardó también un minuto de silencio en la sesión de la Cámara de los Diputados. Aquí el gobernador, Alfonso Durazo, también externó sus condolencias. Bueno, pues, sin duda alguna, sin duda alguna se ha ido un grande. Desde luego, en el primer juego de la serie mundial, Dodgers-Yankees, que será este viernes por la tarde. Y en Los Ángeles, seguramente ahí estará la presencia de Fernando Valenzuela. Que en paz descanse este toro de Chihuahuaquila, allá en el sur del estado de Sonora, municipio de Navojoa. Que en paz descanse, que en paz descanse. Vamos a la información local. El estado de Sonora se encuentra en condiciones para producir el primer auto eléctrico, pues, 100% mexicano. Esto lo aseguró el presidente de la industria maquiladora y manufacturera de exportación. Esto luego de que Claudia Sheinbaum Pardo anunció dicha posibilidad en un esfuerzo para potenciar el plan Sonora. Por así, hace unos días, la presidenta de la República dijo que se contemplaba la idea de que en Sonora se fabricara este auto compacto 100% eléctrico. ¿Sí? Bueno, uno de los puntos claves para aprovechar la cuestión, detalló el líder de la industria de la manufactura sonorense, consiste en que la demanda de mano de obra superará la oferta que puede proporcionar el estado de Arizona. Jaime Gámez García, Jesús Jaime Gámez, que es el presidente de Index, considera que se requiere, pues, acelerar el proceso, pisar el acelerador, vaya, en lo relativo a la creación de un plan para satisfacer la demanda. Tanto Arizona como Chihuahua llevan ventaja. Arizona empezó hace 10 años, Chihuahua hace un año. Nosotros tenemos meses, hay mucha tarea por realizar. Si no, pues, no nos va a pasar de noche. La ventana, pues, es muy corta, de 3 a 5 años, dice Jesús Jaime Gámez García, presidente de Index. A ver, vamos con nuestros compañeros reporteros. Tengo a Tony López y, bueno, esto acerca del caso del homicidio a la gente de la policía municipal, José Luis Andrade. A ver, Tony, te escucho. Muy buena tarde. Maestro Quirín, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlo a usted del auditorio. Informarles que autoridades estatales en materia de seguridad investigan la veracidad de un video difundido en redes sociales en el que un joven se adjudica el homicidio de un policía municipal en Hermosillo durante el fin de semana. Le comento que esta mañana, Carlos Alberto Flores, comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, detalló que se dio visto a la Fiscalía del Estado a fin de corroborar lo señalado en ese video. Escuchemos parte de lo que dijo. Finalmente, maestro, el comisario de la AMIC señaló que este homicidio sí se llevó a cabo cerca de las inmediaciones de la Unión Ganadera. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, gracias, Tony López Moreno, acerca de la seguridad pública y en particular la seguridad pública de Hermosillo. El presidente municipal, Antonio Aciasarán Gutiérrez, anunció que se va a establecer, pues, puede decirse una modalidad en la estrategia del combate a la inseguridad en la capital del Estado de Sonora. Es una coordinación entre los tres niveles de gobierno, es decir, entre corporaciones policíacas federales, estatales, municipales, pero también donde participará, tendrá participación y muy activa la sociedad, la sociedad civil, indispensable, no necesario, indispensable para lograr la paz y la tranquilidad aquí, en Hermosillo, la capital del Estado de Sonora. También el presupuesto Creces de este año 2024. Creces, pues, es el proyecto social del Ayuntamiento de Hermosillo, a través del cual las y los vecinos determinan, primero informan y luego determinan la obra que se va a realizar en cada uno de sus colonias, en cada uno de sus barrios. El presupuesto Creces para este año contará con una bolsa de 80 millones de pesos que convertirá las prioridades de la gente en obras, lo dijo el presidente municipal, Antonio Aciasarán, al promover las votaciones de 4 al 23, en las votaciones, pues, de las y los vecinos para decidir obras, las votaciones serán del 4 al 23 de noviembre. El presidente municipal visitó a familias de la colonia Jacinto López y alrededores para motivar a participar en este ejercicio democrático que no existía en Hermosillo y ahora ya pueden votar por proyectos de zona, de sector, inclusive por proyectos de la ciudad. El director de Participación Ciudadana, que es Daniel García, invitó a votar a través de las diversas modalidades como urnas electrónicas, en línea, también vía WhatsApp, para quienes deseen mejorar su entorno en este programa que ha ido mejorando tanto el presupuesto como en el uso de tecnologías para facilitar las votaciones. El presupuesto Creces surge en la administración encabezada. En esta administración municipal, ahí surge, no existía, pues, antes promueve la participación ciudadana al dar oportunidad a Hermosillenses de elaborar proyectos y proponerlos para posteriormente elegirlos, elegirlos, sí, vía votación. Gerardo Moreno Valenzuela. Muy buenas tardes, Gerardo. Adelante. Hola, ¿qué tal, maestro Kirín? Qué gusto saludarlo a usted y al auditorio. Platicarle que la sequía que se vive en Sonora y las pocas lluvias que se presentaron durante este verano ya están afectando también al sector ganadero de Sonora, quienes están buscando el apoyo del gobierno del estado y del federal para realizar obras y programas de apoyo especial para los productores locales. Así lo informó esta mañana Juan Ochoa Valenzuela. El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora precisó que es evidente que las presas tienen muy poca agua y no se podrá utilizar ni para la ganadería ni para la agricultura, por lo que será necesario utilizar el agua subterránea a través de pozos. Escuchemos lo que dijo. Sí, nosotros como Unión Ganadera estamos proponiendo pues al gobierno del estado eso, precisamente construcción de pozos, conducción de agua y almacenamiento, ¿no? Para precisamente mitigar en el tema de los ganaderos, lo que es ganadería, la falta de agua en agostaderos, ¿no? Ya el tema de los agricultores pues es un poco bastante más complejo porque ellos dependen de gas presas y gas presas pues obviamente están en sus niveles más bajos, yo creo. Maestro resaltó que ellos ya presentaron una propuesta al gobierno federal para un programa especial donde aseguran que se requiere mil millones de pesos de inversión para realizar obras hidráulicas para apoyo de ganaderos y la producción y entrega de alimentos. Señaló que los ganaderos están implementando medidas como vender la mayor cantidad de ganado posible y quedarse solo con las especies de mayor calidad para la reproducción, esperando mejores tiempos y apoyos extraordinarios del gobierno. Ese es el reporte, maestro. Muy buenas tardes. Gracias, gracias Gerardo Moreno Valenzuela y como lo sabemos también desde el día de ayer pues tenemos este Congreso Internacional Minero 2024 en Herbosillo. Se espera la asistencia de cuando menos 15 mil personas de Sonora, de México y de otros países. David Ramos que es el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México celebró la oportunidad de reunir a tantos exponentes de esta actividad y vienen mineros pues de países como Canadá, Estados Unidos por supuesto, Chile, Perú, Nueva Zelanda también, entre otros. Resaltó Ramos Félix que Sonora es el principal productor minero en el país al contar con más de 70 municipios que se dedican de manera directa o indirecta a esta actividad de los cuales 33 es su principal actividad económica. Y pues qué lamentable que se haya desaparecido en el sexenio de López Obrador el fondo minero, ¿no? Sí, porque parte del desarrollo, de la conservación y el desarrollo de esos municipios era precisamente gracias a ese recurso. Un recurso que se logró después de una larga lucha para obligar o acordar con los propietarios de las compañías mineras el que otorgaran un impuesto para que directamente, no directamente, ¿sí? Porque parte se va a la federación, pero parte de él entra a las arcas de ese fondo minero y de ahí se establecían los recursos para esas obras municipales. Bueno, pero en fin, fue parte de los fideicomisos desaparecidos en el sexenio anterior. Por cierto, con respecto a este tema de las manifestaciones de empresarios dedicados a la crianza de animales de pelea como los gallos, por ejemplo, esta mañana fue cuestionada al respecto a la presidenta Claudia Sheinbaum y ella estuvo totalmente de acuerdo con el gobernador Alfonso Durazo en el sentido de que ella prefiere la protección y el bienestar animal. Está en contra de las peleas de gallos, está en contra de las corridas de toros la presidenta de la República. La nota dice que en conferencia de prensa y en Palacio Nacional, la mandataria se identificó como una persona protectora de animales, consideró que es necesario revisar estas actividades como las peleas de gallos y corridas de toros en el marco de la reforma de protección y cuidado animal. Bueno, pues, están en la misma sintonía, vaya, en la misma sintonía, tanto la presidenta Sheinbaum como el gobernador Durazo en ese tema específicamente. Y mientras tanto aquí el Congreso del Estado pues prácticamente pateó el bote, como se dice comúnmente, y ha pausado la reforma a esta ley de bienestar y protección animal o protección y bienestar animal para dentro de tres años, ¿sí? Para que los diputados que entren en el 2027 pues ya tomen una solución. Hago una primera pausa, regreso. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana, tu canal. Tu estación favorita del año ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas, Beach & Golf Resort, Puerto Peñasco, México. Clínica Swan, la Servición y Spa, dirigida por el doctor Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo. Y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan, la Servición y Spa. Unidad y Trabajo. Stirt. TVD Primera Plana. Búscanos en todas las redes sociales. Continuamos con más noticias de primera mano. Le aprecio de manera muy especial al doctor Víctor Peña que me haya aceptado esta invitación. Los saludo de nuevo. Al contrario. Sí, secretario general del Colegio de Sonora, esta institución tan ejemplar, pero además es el coordinador de la maestría de Gobierno y Asuntos Públicos, ¿no? Así es, es correcto. Colegio de Sonora, ¿cuántos años ya? Ya en enero se cumplen 43 años y con esos años, pues, cientos de personas que han cruzado por sus aulas y por sus cuatro programas educativos. Fue también de las instituciones creadas por el doctor Samuel Ocaña. Es correcto. Incluso el día de hoy se celebra, por ejemplo, el 40 aniversario del archivo histórico, que también fue una de las grandes, digamos, aportaciones de Samuel Ocaña para el Estado. Y junto con eso, y el Instituto de Cultura y Radio Sonora, el Colegio de Sonora. Me está hablando ya de algunas bondades, pero particularmente de qué nos sentiríamos orgullosos en el Colegio de Sonora, doctor. Bueno, pues, yo creo que si lo pudiera plantear así, habrá que sentirnos orgullosos justamente del pasado, de lo que es la historia del Colegio de Sonora, del presente, de saber que tenemos 43 años de trabajo ininterrumpido, con una propuesta docente y de investigación de cuatro décadas, pues, no es sencillo. Pero también sentirnos orgullosos de lo que viene, porque, bueno, en temas de lo que es la educación y la investigación, el conocer la región como región del país y conocer la problemática y analizarla, no como espectadores a la distancia, sino tratando de construir de la mano de quienes toman decisiones, propuestas de solución. Eso, pues, está por venir y también creo que nos puede hacer sentir orgullosos. Siempre he pensado que una institución de educación superior debe de tener en sus investigadores, en sus alumnos, la capacidad de elaborar, bueno, de investigar desde luego y tener por conclusión los diagnósticos de diversos problemas de la región. Sí, es decir, hay tantos problemas que tenemos, hay muchísimos, sequía, medicina, la región, agricultura, ganadería, etcétera, y yo le pregunto a usted, ¿hay capacidad o históricamente de la trayectoria está algún diagnóstico a favor de Sonora y de su escenario geopolítico? ¿A favor en términos de las ventajas que tiene? Sí, alguna propuesta que diga. En este caso, el Colegio Sonora propone esto en base a este diagnóstico. Sí, bueno, digamos así rápidamente, ¿no? Empezando, digamos, del día presente hacia atrás. Hay un trabajo muy consistente, por ejemplo, en materia de estudios de las infancias y en los últimos meses se ha trabajado con Sipina, por ejemplo, para ver de qué manera se mejora la política pública. Antes de eso, hay también una serie de colegas que trabajan en el tema de agua y estuvieron participando en el plan hídrico. Antes de eso, por ejemplo, también tenemos a un colega que está trabajando, digamos, en materia de energías renovables y con el CONACYT ha desarrollado un proyecto que tiene que ver justamente con la movilidad. Antes de eso, por ejemplo, un estudiante, y eso estoy hablando en los últimos cinco años. Sí, porque la pregunta fue muy en lo general, no quise comentar sobre algo especial, pero con los ejemplos que me pone usted, llegamos a la conclusión de que está vinculada a la sociedad, pues punto. Es correcto. El interés ha sido trascender, es irnos más allá de aquel viejo paradigma de una investigación a la distancia. Por eso hacía yo el énfasis, aquella persona de cubículo encerrada que nada más señala y observa. Ahora, eso creo que conforme pasa el tiempo, nos queda más claro que no puede seguir, tiene que ser una investigación aplicable. Y no nada más en términos, digamos, ahorita sociales, por ejemplo, historia, que uno diría, no, bueno, historia, ¿cómo se aplica? Bueno, el conocernos, el tener la identidad fresca, también es una forma de aplicar el conocimiento. No, para tener una visión al futuro hay que conocer el pasado, digo, sin duda alguna. Sin duda alguna. ¿Cuántos alumnos? ¿Puede usted comentarme eso? ¿Cuántos alumnos hay en el colegio? Y actualmente, digamos, en activo, redondeando números, son 100 estudiantes en cuatro programas de estudios. Que es el doctorado en ciencias sociales, es la maestría en ciencias sociales, estos son programas de tiempo completo, presenciales. Hay una, la tercera generación de la maestría en gobierno de asuntos públicos, que es profesionalizante, que es, digamos, significa que es con personas que trabajan y combinan con estudios, que también es presencial. Y tenemos una maestría que es en línea, que es la de gestión integral del agua. Y en total son, digamos, redondeando los números, 100 estudiantes. ¿Es una institución enteramente oficial, doctor, o tiene autonomía? Es autónoma. De hecho, hace un par de años se reforma el artículo primero de su ley orgánica. Y, digamos, jurídicamente su estatuto sería equivalente, por ejemplo, al de la Universidad de Sonora, al de Lidson, por mencionar algunos. Aunque ya, digamos, la autonomía se venía viviendo, me parece, sobre todo, al ver cómo se compone su junta de gobierno, en donde no hay una participación de alguna persona de gobierno del Estado. Sin embargo, la relación con gobierno del Estado es muy importante, es parte del financiamiento. Y debe ser muy buena. Pues siempre puede mejorar, pero, digamos, siempre se buscan canales de comunicación de construcción. Sobre todo porque parte de, y viene junto con pegado, como luego se dice, la investigación, el desarrollo de diagnósticos, pues no siempre, digamos, acomodan a la narrativa o al discurso oficial. Y en eso también, como Colegio de Sonora, tenemos que ser, pues, muy cuidadosos, justamente. O sea, también pueden hacer una actitud, digamos, crítica. Claro. Y ha sido. Sería eso muy, pues, muy valedero, ¿no? Esa pluralidad los haría todavía ser muchos más consistentes y con gran creibilidad. Así lo pensamos. En el Colegio de Sonora somos 36 investigadoras e investigadores y cada persona, ¿no? Es un mundo, tiene sus creencias, sus ideologías, sus afinidades. Entre nosotros mismos hay debates, creemos diferentes cosas, defendemos diferentes cosas, pero creo que sí nos une mucho el interés de poder construir un Colegio de Sonora. Justamente eso, que a partir de la evidencia, a partir de la investigación, a partir de la construcción, pueda no solamente diagnosticar a la distancia, no solamente criticar, sino ayudar a generar políticas públicas. Antes de preguntarle, de comentar acerca de esta maestría de gobierno y asuntos públicos, ¿no es una convocatoria para todo mundo el entrar al Colegio de Sonora? Porque veo que es cupo limitado, ¿no? Bueno, es un cupo limitado justamente por las capacidades que tenemos de poderle responder a la demanda. ¿Estamos hablando del Boulevard Obregón? Ese es correcto. ¿Nada más? Son cinco edificios y muy próximamente ya, tan próximamente como pudiera ser la próxima semana, se inaugura, estamos esperando la presencia del gobernador, la remodelación de la biblioteca, que es un edificio que está por la calle Cerdán, que son cuatro pisos y un sótano y no es exagerado decir que es la biblioteca de ciencias sociales más importante del norte del país. Pues hay que conocerla, ¿no? Es una oportunidad que haya, hay que dar una vuelta por ahí. Hay que darla porque la idea es también dejar atrás la idea de la biblioteca como una bodega de libros y que se vuelva un lugar de encuentro, de discusión, de eventos, de toda esa actividad y estamos a punto ya de... De libros, de libros así como estos, pues que uno todavía puede, puede tocar, ¿sí? Porque pues estamos hablando también de que todo se está convirtiendo en digital y ya como que esto se tiende a desaparecer, pero yo creo que les faltan muchos años. En el colegio tenemos la doble estrategia, tenemos libros impresos que se tocan y también tenemos una política de acceso abierto, incluso en esta semana, es una semana llena de actividades en promoción del acceso abierto, es decir, sin ningún costo la gente puede consultar la producción científica del Colegio de Sonora. Para un profesional que quiera estudiar una maestría o doctorado en el colegio, ¿será muy oneroso? ¿Será muy caro? Pues es una inversión, bueno... Sí es una inversión, sin duda. Es una buena respuesta. Hay dos, hay dos, digamos como dos familias de programas. Una es las de tiempo completo, que se paga una cuota anual, que es de alrededor de 6 mil pesos por todo el año y estas que son de tiempo completo son susceptibles de además gozar una beca del CONACYT, que, bueno, ya estará cambiando a secretaría de... a una secretaría. Sí. Pero, digamos, ese es un modelo. El otro son los programas autofinanciables, que es, por ejemplo, la maestría de gestión integral del agua y la de gobierno de asuntos públicos, y que es con cuota porque es autofinanciable, ¿no? Esa, digamos... Es para gente, como me dice, también que está trabajando. La idea es esa. La idea es que sea un espacio para las personas que están trabajando, que puedan combinar una jornada de trabajo normal con clases en los fines de semana. Y ya entramos a este tema. Creo que está a punto de comenzar esta... a impartirse esta maestría, ¿no? La maestría... Un pocos días más, creo. El 10 de noviembre cierra el plazo para postularse a, digamos, uno de los lugares que tenemos para la cuarta generación de la maestría en gobierno. A ver, amplíe un poquito más el término postularse, porque... Correcto. El postularse no significa que tengo entonces la seguridad de ingresar. No, de momento no. Soy un aspirante. Un aspirante. Por eso me estoy postulando. Es correcto. A ver, a ver. La convocatoria es amplia. Estamos haciendo justamente, y por eso agradecemos, espacios como este en donde podemos platicar. Es una invitación abierta, es a participar en la convocatoria de la maestría en gobierno y asuntos públicos. Lo primero que hay que hacer es, a más tardar el 10 de noviembre, es visitar la página del Colegio de Sonora. Ahí, en diferentes lugares hay una pestaña en donde nos lleva a la convocatoria y un sistema en donde uno carga una carta de intención, en donde carga, digamos, el título, el certificado, una identificación con fotografía. Y efectivamente, bueno, eso pasa a una revisión de un comité y el comité revisando las afinidades de los temas, cómo se expresa la persona por escrito, etcétera, hace una selección, que es una selección, sobre todo considerando que somos un número limitado de personas. Y como a lo largo de dos años no solamente son las clases, sino es el acompañamiento para el desarrollo de una tesina, pues tenemos que, digamos, no nos podemos abarrotar. En otros lugares, pues si pareciera que pudieran producir maestros y doctores. Es un gran servidor, sin duda. Entonces, aquí hay que estar trabajando de cerca con la persona que quiera estar con el Colegio de Sonora estudiando una maestría. Y me imagino yo que tiene que abordar en ese trabajo previo este, pues, asuntos del escenario político del país y del Estado, supongo, ¿no? Porque debe de tener, pues, cierto perfil, ¿no? ¿Cierto perfil de servidor público o de este, de miembros de algún partido político? Vaya, dirigente social. Hay de todo. Quiero suponer que está dirigido hacia allá. Es correcto. Normalmente tenemos, en estas tres generaciones anteriores, hemos tenido, sobre todo, servidores públicos, servidoras públicas de gobierno municipal, sobre todo del estatal y también del federal. También hemos tenido, aunque en menor medida, personas de la sociedad civil, de las ONGs, que han estado involucrados en diferentes procesos. Normalmente es de la gente que busca un programa, pues, como este, en donde se ven materias como administración pública, políticas públicas, etcétera, ¿no? Entonces, es por ahí. Ahora, las temáticas que se pueden abordar tienen que ver con las infancias, con el agua, con la transparencia, con lo electoral, con el servicio público, pues, todo lo que puede hacer en ese servicio. Con esta famosa reforma judicial, caramba, tan polémica. Pues, en los últimos meses yo creo que hemos acumulado tanta cosa que debemos de analizar por los próximos años, es correcto. Sí, por supuesto. Es que hay un parteaguas nacional, estaremos de acuerdo, ¿no? Sí. Es un antes y un después. Sí, no. Hay quien dice, eso ya es una opinión mía, doctor. El nuevo régimen, mi opinión muy subjetiva personal, es que, oye, no, es el viejo régimen. Para mí regresamos 50 años atrás, pero se da tema de otra. Es un tema. De otra charla, por supuesto. Que justamente eso es. Uno cuando está tratando de comprender lo que está sucediendo, bueno, pues, lo que ha sucedido es justamente materia. Doctor Víctor Peña, a ver, nomás recuérdenos, ¿a dónde hay que dirigirnos para postularnos a esta carrera de maestría? Bueno, no carrera, es maestría, por Dios, disculpa. Es una maestría de gobierno y asuntos públicos. Pues, digamos que en la carrera de la vida se puede estudiar esa maestría, ¿verdad? Bueno. La página del colegio es www.colson.edu.mx, diagonal MGAP, que son las siglas de la maestría en gobierno y asuntos públicos. MG. MGAP. AP. Maestría en gobierno y asuntos públicos. Si no, digamos, si está confuso, es www.colson.edu.mx y hay diferentes formas de llegar a la convocatoria y ahí se puede ver. Hay un teléfono para los que estén aquí en Hermosillo, que es el 259-5300, extensión 2229, de lunes a viernes, de 9 a 3 de la tarde. Cualquier duda, cualquier asunto que se trabe ahí, que no sepan cómo avanzar en el sistema, estamos a la orden. Bien, pues le aprecio mucho que esté aquí. Al contrario. Además, le agradezco mucho que me haya obsequiado estos libros, que edita el colegio. Es correcto. Este, por ejemplo, es producto... Miro Limpio es un libro que exalta la historia y personajes especiales sobre el boxeo aquí en Hermosillo, particularmente. En Hermosillo. Y este es el producto de una tesis de maestría. Y por el Colegio de Sonora, hablando del compromiso que tiene Social, es una de las muy pocas instituciones públicas que mantiene un programa editorial para sus estudiantes. Perfecto. Y además, una nueva edición, de lujo se ve, de la Sierra y el Viento, este libro de Gerardo Cornejo Murrieta. ¿Y a cuántos años fallecido? Diez, justamente. Esta es la edición para conmemorar los diez años en los que se adelanta en el camino. Y es una edición, además, que está ilustrada por Ivette Valenzuela, que es una importante, digamos, diseñadora multipremiada. Doctor Peña, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. A la orden. Gracias. De regreso en un momento, ¿sí? Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. Dvd Primera Plana. Tu canal. ReadySecure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar ReadySecure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos cuatro dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en Enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. ¡Sé positivo, sé diferente, sé yupi! El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos, la ceguera es total y lo más terrible, no da síntomas. Clínicas One, láser, visión y spa, atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan, láser, visión y spa. Unidad y trabajo. La nueva televisión ha llegado. Estamos produciendo e innovando. La nueva televisión. TVD, primera plana, tu canal. Continuamos con más noticias de primera mano. Como trascendió, hubo una falla, una multifalla eléctrica en Cuba, ¿sí? Y el culpable de todo, pues, es Estados Unidos y ese bloqueo y ese embargo, es el argumento del gobierno, de la dictadura, pues, de los Castro y de Miguel Díaz, Díaz-Canel. Pero, pues, México está ahí para ayudar. Este comentario hizo la presidenta esta mañana sobre esta, esta ayuda especial de México al gobierno de Cuba. Y nosotros vamos a apoyar siempre. Entonces, CFE está en contacto a través de Cancillería con lo que requiera el pueblo cubano para poderlos apoyar. El próximo 30 de octubre se va a votar en la ciudad. Es ayuda técnica, esencialmente. Es ayuda técnica, esencialmente. El próximo no va a haber ayuda de combustible, solo ayuda técnica. Se está viendo. Se ayudó en un momento a Cuba y se está viendo si es necesario también la ayuda de combustible. Como ayuda humanitaria y es al pueblo cubano, obviamente, y al país. Subraya a la presidenta de México que este apoyo es para el pueblo cubano. Yo creo que más bien es para el gobierno, para la dictadura, sí, que es la que origina este tipo de problemas para su población. Y ayer trascendió, lo comentamos, el anuncio de Ricardo Monreal, coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de los Diputados, por la presentación de esta iniciativa, para que el amparo y otros medios de impugnación, pues no detengan las leyes que apruebe el Congreso de la Unión. Esto comentó también la presidenta de México. Esto que leímos aquí, del artículo 61, inciso 1, quede en la Constitución, para fortalecer que en efecto es improcedente el juicio de amparo en el caso de reformas constitucionales. Es una propuesta de los compañeros y pues es pasar lo que está en la ley a la Constitución. Es una iniciativa de diputados y senadores. Esto no deja desprotegida a la población en caso de que, no solo en su gobierno, sino más adelante, pues se presenten iniciativas que puedan... Pues ya está en la ley de amparo. Está protegido en la ley de amparo. Y la idea de ellos es pasarlo a la Constitución. Un argumento de la presidenta de la República sobre este tema ha sido, pues, que ningún juez, ningún magistrado, magistrado, ministra, ministra, pues, tiene facultades para conocer y echar abajo una reforma a la Constitución aprobada en la Cámara de los Diputados o en la Cámara de los Senadores. Pero esta iniciativa, lo único, además... Bueno, entre otras cosas. Entre otras cosas, establece que sí reconoce el gobierno de la República que puede intervenir el Poder Judicial en el estudio y diagnóstico de estas leyes. Y si no, pues, ¿para qué? ¿Para qué detenerlos? ¿Para qué establecer esta supremacía? Y con respecto a esta suspensión definitiva o amparo que otorgó una juez de Coatzacoalcos, Veracruz, Nancy Juárez, para que no tuviera efectos la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación, pues, esta mañana la presidenta dijo que no estaban todavía notificadas porque el QR que mandó la juez, que no funciona. Simplemente no funciona. A ver, vamos a ver. El QR ha sido eliminado. Entonces, ayer la consejería jurídica, Ernestina Godoy, la consejera jurídica, le pidió a un notario, notario 176, para que certificara que en efecto el QR no lleva a ningún lado. ¿Sí se entiende? O sea, tanto que han estado diciendo con la notificación. La notificación viene en un QR. Entonces, la consejera jurídica dice, pues, a ver, ¿qué dice el QR? Pica un teléfono y no lleva a ningún lado, o sea, no hay notificación. Entonces, llama un notario y dice, por favor, certifica que no hemos sido notificados porque la notificación no dice nada. Y esta mañana una reportera aseguró tener en sus manos un escrito firmado por Ernestina Godoy, coordinadora de la consejería jurídica de la Presidencia de la República, enviándole un escrito a la presidenta de la Corte, Norma Piña, pues, solicitándole que interviniera en el caso de la jueza Nancy Juárez, que otorgó este amparo para detener los efectos de la reforma judicial. El hecho es que la Presidenta de la República, pues, quiere justificar el hecho de que no, como no ha sido notificado oficialmente, pues, no puede suspender o no puede cumplir la orden de la jueza. Hasta ahí las cosas. Hablando de la consternación y las condolencias, pues, en varias instituciones por el fallecimiento de Fernando Valenzuela, hace un momento le comenté que también hubo, pues, un minuto de silencio en la Cámara de los Diputados. Dolores Padierna, que es la diputada presidenta de la mesa directiva, pues, no recordó el nombre de Fernando. Vamos a ver esto. Diputado Carlos Castillo, desde Sucurul, ¿con qué motivo? Presidenta, para solicitarle si esta soberanía pudiera conceder un minuto de silencio en honor a Camilo Valenzuela, que se ha dado la noticia de que ha fallecido un mexicano muy reconocido en el área del béisbol y que puso en nombre, en alto el nombre de México. Esta presidencia concede un minuto de silencio en honor a Camilo Valenzuela. A favor de, ay, perdón, a favor de ponerse de pie, Carlos Valenzuela. Primero le dijo Camilo Valenzuela y después Carlos. Nunca se acordó del nombre de Fernando Valenzuela, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de los Diputados. Y bueno, vamos al Senado de la República, donde el senador sonorense, Heriberto Aguilar, hizo uso de la tribuna para anunciar que va a presentar una iniciativa para que la defensa de la gesta heroica de Guaymas de julio de 1854 sea considerada una conmemoración nacional. Vamos a escuchar parte de la intervención de este senador sonorense. Compañeras, compañeros, pueblo de México, el día de hoy presento la siguiente iniciativa para recordar y honrar una de las gestas más importantes en nuestra historia nacional. Un capítulo que, aunque a veces ha quedado en la sombra, representa la esencia misma de lo que significa ser mexicano. La defensa del heroico puerto de Guaymas ocurrida el 13 de julio de 1854. Bueno, pues vamos a ver si tiene eco esta solicitud del senador guaymense, ¿sí? De Guaymas, Heriberto Aguilar Castillo, senador de Morena. Antes de irnos al resumen informativo, pues, de este espacio queremos felicitar a todos los médicos, a todas las doctoras, a todos los doctores. Hoy están celebrando su día. Hoy es Día del Médico, hoy 23 de octubre, este miércoles. Muchas, pero muchas felicidades a quienes, pues, cada vez que intervienen nos recuerdan el gran amor por la humanidad, ¿sí? Vamos al resumen informativo. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Este es el resumen de primera mano. Consterna a los honorenses el fallecimiento del legendario pitcher Fernando Valenzuela ocurrido ayer en un hospital de Los Ángeles. Por cierto, anoche mismo en el estadio de béisbol de Hermosillo, la afición naranjera ofreció un minuto de aplausos como homenaje al Toro Valenzuela. En otros temas, el alcalde Toño Astiazarán se reunió con representantes de las fuerzas de seguridad estatal y federal, así como la sociedad civil, para establecer lo que denominan como el nuevo sistema municipal de seguridad pública. Están confirmando las autoridades de Sonora que ya investigan la veracidad de un video viral donde aparece el presunto homicida de un policía municipal. Allá en Obregón, el expresidente del Club Rotario, Luis Carlos Salas, a través de una carta dio a conocer que se iba de Obregón porque hay cobro de piso a negocios. A nivel nacional, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó que el INE continúe con la elección de jueces. Claudia Chainbaum confirmó que su gobierno ofreció ayuda técnica a Cuba ante los apagones y no descartó que les manden combustible. Esta es parte de la información. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, gracias, Rigo Gutiérrez Escalante, director editorial del Semanario de Sonora Primera Plana. Regresó en un momento. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. DVD Primera Plana. Tu canal. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5.000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. El cáncer de mama detectado a tiempo puede ser curable. A partir de los 20 años, autoexplora tus mamas una vez al mes. A partir de los 25, acude una vez al año para que un profesional de la salud revise tus mamas. Y a partir de los 40, realiza tu mastografía cada dos años. Acude a tu unidad médica más cercana. El servicio es gratuito. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5.000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. El cáncer de mama detectado a tiempo puede ser curable. A partir de los 20 años, autoexplora tus mamas una vez al mes. A partir de los 25, acude una vez al año para que un profesional de la salud revise tus mamas. Y a partir de los 40, realiza tu mastografía cada dos años. Acude a tu unidad médica más cercana. El servicio es gratuito. Secretaría de Salud Sonora, tierra de oportunidades 2024 llega con un nuevo y vertiginoso dinamismo. La información, el entretenimiento y todo el acontecer de la región y el mundo está cambiando. Segundo a segundo, en primera plana, avanzamos hacia el futuro. Iniciamos una nueva era de la comunicación. Primera plana, edición digital. Ten al alcance de tu mano todo el poder que brinda el estar informado. Primera plana es el semanario Sonora. Edición digital. Continuamos con más noticias de primera mano. El fallecimiento del pitcher más grande que ha dado México, Fernando Valenzuela, nos ha invitado a reflexionar un poco acerca de Sonora y de su gente. En lo político, Álvaro Obregón y Plutaco Elías Calles crearon las instituciones para pacificar la nación después de la Revolución Mexicana. En lo artístico, ¿qué le digo? Alfonso Ortiz Tirado, María Félix, ahora Arturo Chacón convertido en uno de los tenores más importantes del mundo. Y en lo deportivo, solo por poner ejemplos, en lo deportivo, Julio César Chávez, uno de los más grandes en el boxeo de este país, vio la luz primera en Ciudad Obregón. Ana Guevara, sí, única mujer en lograr una medalla en las Olimpiadas en competencias de velocidad. Y Fernando Valenzuela, un hombre que llenó de gloria a México y también al béisbol de los Estados Unidos. Vaya, vaya que tenemos razones por su gente de sentirnos orgullosos nosotros, los sonorenses de nuestro estado, de Sonora. Muchísimas gracias por su atención a este espacio de noticias, la invitación para el día de mañana y a jueves. Recuerde, las cites a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico. Usted nos localiza en cualquiera de sus dispositivos anotando así. TV de Primera Plana. En cabina, como siempre, gracias a Juan Berrios en la producción, aquí en el estudio a Jorge el Curioso García y a todo el equipo del Semanario de Sonora Primera Plana que hace posible este noticiario. Francisco Javier Ruiz Quirrina, sus órdenes y muy buen provecho. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.